Somos el Ministerio del Interior, el Ministerio de las Regiones y la Convivencia. Para programas culturales, que es para lo que sirve este Centro de Integración Ciudadana, que vamos a inaugurar hoy en compañía del Gobernador del Cauca y del Alcalde del Municipio. Ministro, el Norte del Cauca, Puerto Tejada, Villarrica, Santander de Cris, están padeciendo un problema de orden público y de violencia, que parece que se ha salido de las manos del Estado. ¿Qué va a pasar con esta situación del Norte del Cauca? Pues, precisamente venimos hoy a enterarnos con el Gobernador, con los alcaldes, a reunirnos con la Policía Nacional para evaluar la situación de seguridad. Yo creo que este es uno de los departamentos que merece la mayor atención por parte del Estado colombiano, por parte del Gobierno Nacional. Será uno de los departamentos beneficiados con la posibilidad de la firma de un acuerdo de paz con las FARC, en La Habana, y todos esperamos que el año 2015 sea el año de la paz, de la reconciliación, y que podemos superar dificultades de seguridad, en este caso del Norte del Cauca, seguridad ciudadana generada por las bandas criminales. Vamos a reunirnos hoy también con la Policía Nacional en la tarde, el Departamento del Cauca, para evaluar el problema de la minería ilegal que está generando tanto daño aquí en las distintas comunidades del Departamento del Cauca. Este es el primero de los centros de integración a nivel nacional. ¿Por qué el Departamento del Cauca? ¿Por qué el mejor regimiento de los regales? Porque queremos focalizarnos en los municipios de categoría 5 y 6, en los municipios más afectados por el conflicto. Queremos empezar a construir post-conflicto desde ya en estas zonas, y sin duda alguna, como lo dije anteriormente, la inversión pública del Estado colombiano, en la medida en que avancemos en la construcción del post-conflicto, deberá concentrarse en estas zonas que en las últimas décadas han sido las más afectadas. Bueno, el Gobierno Nacional ha venido trabajando con el Consejo Superior de la Judicatura, con la Fiscalía General de la Nación. Tenemos toda la decisión de garantizar el funcionamiento de todos los distritos judiciales del país a partir del próximo martes, cuando se reanuda las labores judiciales. Esperamos que todos los trabajadores acudan a sus puestos, a cumplir una función que es fundamental para el Estado colombiano. Cuando terminó el año pasado, solo 6 distritos judiciales de los 36 que tienen en el país estaban en paro. Esperamos que estos 6 tomen la decisión de comenzar a trabajar el próximo martes. Y el Gobierno tiene el deber y la obligación con todos los colombianos de garantizar que el año judicial comience con tranquilidad y cumpliendo con una tarea que es fundamental para millones de compatriotas. ¿Es que no reanuden las labores que van a pasar el martes? Vamos a garantizar que los trabajadores, que la inmensa mayoría, quieren cumplir sus tareas, quieren llegar a sus lugares de trabajo, que esos lugares puedan tener acceso los trabajadores y los ciudadanos para que las labores se reanuden normalmente. ¿Empezando las fuerzas públicas, si es posible, señor ministro? Vamos a esperar, esperamos que los trabajadores de esos 6 distritos, que son una minoría ya dentro de los funcionarios de la grama judicial del país, entiendan que este paro ya no tiene ninguna justificación, que este Gobierno, como ningún otro, ha mejorado las condiciones de vida y salariales de los trabajadores de la justicia. En los últimos años se han venido cumpliendo los acuerdos que se realizaron hace dos años y esperamos seguir trabajando con la grama judicial todos los días en el mejoramiento del sistema de la administración de justicia. ¿Qué es lo que es este Centro de Integración Comunitaria? ¿No hemos visto nunca esto en el paisaje? Estamos empezando a inaugurar una estrategia que viene impulsando el Gobierno del Presidente Santos para buscar más seguridad y convivencia, especialmente en las zonas que han vivido el conflicto en Colombia, más seguridad y convivencia no solo con la presencia de la fuerza pública, con una tarea más eficaz de nuestra Policía Nacional, sino con estos Centros de Integración Ciudadana que aspiramos se convierta en unos espacios de convivencia, de integración cultural, cívica, deportiva, recreativa, de los habitantes de las zonas más apartadas del país y vamos a inaugurar como estos centros, más de 100 centros en los próximos meses en el país y a comprometernos en el año 2015 a construir casi 200 centros de integración ciudadana en los municipios de categoría 5 y 6 de Colombia. Queremos empezar a través de estos centros de integración ciudadana a construir post-conflicto con la esperanza y el optimismo que tenemos todos los colombianos de que el año 2015 sea el año de la paz y la reconciliación en el país, una paz que especialmente a zonas como el Cauca, que han tenido que vivir tanta violencia, que han tenido tanta sangre, tanta dolor, tantas víctimas, será una de las mayores beneficiadas con la paz de Colombia. ¿Estos centros están pesados en precisamente firmar el proceso entonces este año? ¿Están pensados estos centros así? Estamos absolutamente convencidos de que la salida negociada del conflicto en Colombia avanza por buen camino con las FARC, esperamos que termine la fase exploratoria con el ELN y se pueda iniciar una etapa formal de negociaciones y que en el año 2015 sea el año del fin del conflicto en Colombia. Ministro, ¿qué le decimos a comunidades del norte del Cauca que son, viven de la... Somos el Ministerio del Interior, el Ministerio de las Regiones y la Convivencia.